Antes que nada quiero contarle un poco a la gente quién sos. Sos un referente de la mediación en el Nordeste y podríamos decir en el país también. Daniel Martínez Sampa es abogado, es mediador, conciliador laboral, es profesor en ciencias jurídicas, mágister en administración y resolución de conflictos. Es director del portal Todo Sobre Mediación, que tiene su sitio web, que es todosobremediación.com.ar. Tiene un canal de YouTube también con el mismo nombre. Es profesor también en FIME Instituto de Mediación, en donde sos formador de mediadores. Como mediador, ¿cómo vos ves esa relación entre abogados y mediadores? Sí, yo creo que un poco esto que los abogados miramos con recelo a la mediación, tenemos culpa a los propios mediadores o tenemos un poco de responsabilidad cuando empezamos con este tema de la mediación, porque se planteaba un poco más que la gente se peleaba, que los abogados andábamos buscando a la gente para que se peleara, para hacer juicios y que con la mediación no se iba a necesitar a los abogados. En realidad esto no es así. A ver, los abogados somos necesarios, no es algo mediación o abogacía, sino que creo que la mediación viene a plantear como una herramienta más en la gestión de los conflictos. Hoy nos damos cuenta que muchos de los conflictos que llegan a nuestro estudio, por más que tengamos la solución desde la ley, nos damos cuenta que tenemos la sentencia y el conflicto no se resuelve. Entonces, esto es para poder pensar también que en ciertos casos la mediación puede ayudarnos a gestionar estos conflictos. Es necesario la mediación, no va a servir para todo. Es decir, no va a servir para todo, va a servir para determinadas situaciones. Y como alguien puso hace un momento, puso aquí en el chat, que es necesario hacer un buen diagnóstico para poder determinar qué casos son mediables y cuáles no. Porque creo que el error que cometimos fue esto también, de querer decir que todo, todo pasaba por la mediación. Y esto yo siempre lo comparo a, vieron cuando tenemos una caja de herramientas y tengo que sacar un tornillo, pero no tengo el destornillador. Entonces trato de sacar con el cuchillo y a veces sí lo puedo sacar, o el destornillador es más grande que la cabeza de mi tornillo. Y digo yo, muchas veces pensamos, si yo tuviera esta herramienta que encaja justo, sacaría más fácil. Bueno, eso nada más. Y otra cuestión que me gustaría que quede, es esto de que hablamos, yo siempre digo que la mediación es la herramienta que tiene más marketing en este momento. Pero no olvidemos también otras que nos enseñaron en la facultad. El arbitraje, la conciliación que tenemos en los códigos procesales. Ahora sí hay una cuestión que, como vos decís, que a veces la gente tiene la idea de ¿para qué voy a ir a una mediación? A perder tiempo nomás. Si yo ya pasé por una mediación. Esa es la otra cosa que tenemos. Que, viste que, normalmente nosotros decimos, no me vengan con esto de la mediación. Si yo ya me dié. Yo ya antes de iniciar un juicio medio. Dice, ¿para qué vamos a venir con este tema de la mediación? Si yo ya me dié. Yo veo que muchas veces depende esto de la buena predisposición que yo tenga con el colega a veces. Y aparte yo digo, ¿cómo negociamos antes? Mandándole la carta de documento. Y la otra persona se enoja. No estoy diciendo que esto esté mal. Estoy diciendo, bueno, que tenemos que pensar, a ver si hay que ser creativos al momento de gestionar los conflictos. Sobre todo porque nos damos cuenta de esto, de que la gente... Hay un autor que decía que los problemas de la gente son problemas humanos. Nosotros tratamos, la ley nos trata de encasillar, de darnos una solución. Y a veces, ojo, que también este es un mensaje que quiero que quede claro. No estoy diciendo que la ley nos sirve, que la justicia nos sirve. Estamos diciendo que en ciertas ocasiones la respuesta que da, o aún teniendo una sentencia favorable, la gente no queda conforme. Y yo siempre, bueno, vos me habrás escuchado que en las clases decía esto, que me quedó muy marcado una vez que un cliente, tenía un cliente, que como cuando nos viene alguien a nuestro estudio, ¿qué hacemos? Empezamos, ¿vieron? Cuando la persona está hablando, nosotros estamos tratando de encasillar, a ver qué vamos a hacer. Acá vamos a presentar esta acción, vamos por acá, vamos por allá. En determinadas situaciones, ¿vieron? Viene la persona que tiene un ejecutivo. Tiene que... Dice, sí, yo sé que tengo que pagar, pero no puedo pagar ahora. Como antes nos decíamos, pateámelo para adelante. Entonces empezábamos con esto, con lo otro, y de alguna manera, ¿qué hacíamos? Cargábamos la justicia, cuando en realidad eso podía haber sido posible un acuerdo para ver cómo podían arreglar, cómo se podía, cómo podían arreglar las cosas entre acreedor y deudor. En cuestiones de familia, estas cosas. Y bueno, lo que te comentaba este, creo que ahí fue donde se cortó, es que esta persona, que hacemos lo que hacemos habitualmente, cuando escuchamos a alguien, que vamos tratando de encajar dentro de los esquemas, a ver qué acción corresponde, o qué derecho tiene, esta persona me dijo, yo quiero que se disculpe, y ahí me mató, porque yo no podía ir a la justicia a pedirle para que el juez se disculpe. Entonces ahí es donde se plantean estos temas, de poder ver que la mediación no está en contra, sino que viene a ayudarnos. Lo que pasa es que, fíjate lo que te habrá pasado a vos, bueno, todo hace ya más de 30 años que me recibí de abogado, pero fíjate que en la carrera de abogacía, recién ahora se está incluyendo el tema de los procesos MARC, de poder pensar esto, de poder tener otra herramienta. Lo que nosotros nos enseñaron en la facultad es que la forma de resolver los conflictos es a través del proceso judicial. Y entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, nos damos cuenta que cada vez es más complejo, fíjense sobre todo en cuestiones de familia, donde hay relaciones. El otro día, justamente en una charla, nos contaba un árbitro, contaba de una situación, dice un expediente, que se daba entre hermanos por el tema, hermanos, por el tema este del, por el tema de la sucesión, de una empresa, y bueno, y era, dice, era una pila de expedientes, hasta que encontraron un juez que los trajo a todos, y les dijo, dice él, que les mintió, porque le dijo que leyó todo el expediente, pero eran varios cuerpos, y, pero le dice, bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema era que detrás de todos esos incidentes, detrás de todas esas cosas, había habido una cuestión familiar, donde había habido un dinero, que uno le acusaba al otro que se había quedado, y como no estaba declarado, entonces se genera, y fíjense, todo lo que generó, cuando se pudo poner sobre la mesa, se pudo trabajar de otra, se pudo trabajar de otra manera, y se generaron varios cuerpos de expediente, por un problema que jamás se planteó, y tampoco se iba a plantear nunca, y aún con la sentencia, no se iba a terminar, entonces, esto para poder pensarlo, sí. Sí, Daniel, te quería preguntar, con respecto a esto, justamente, que estás diciendo, creo que, una de las cosas que señalaste, que es muy importante, es que el abogado, tenga la capacidad de detectar, qué conflicto es mediable, o sea, qué conviene, llevar a ameación, y qué no, en ese sentido, si hay abogados que por ahí desconocen, qué es la mediación, ¿cuáles vos, más o menos, podrías decir, son las pautas, para detectar, si es conveniente, en ese caso, llevarlo a mediación? Bueno, en principio, esos casos, donde, más allá del conflicto puntual, la relación va a continuar, es importante, pensemos cuestiones de familia, pensemos cuestiones, a lo mejor, entre el, entre un proveedor, y, situaciones donde, o, locador, locatario, cuando la relación continúa, cuando nosotros nos damos cuenta, que detrás del reclamo, hay cuestiones personales, cuestiones, y a veces la gente nos dice, ¿sabe qué? Cuestión inclusive, fijate, el tema de cuestiones laborales, porque a veces, cuando vienen, ciertas demandas laborales, dice, a mí lo que me duele, es que esta persona, que trabajó tantos años, ahora me venga con esto, yo que, es decir, son cosas que uno, nos da la pauta, de que hay otras cuestiones, detrás, más allá de, inclusive, fíjense, hasta aquí, hasta en un daño y perjuicio, a veces lo que dice, pero esta persona, cuando tuvo el accidente, cuando tuvo el accidente, ni siquiera se acercó, vino a preguntar, eso nos está dando la pauta, de que hay algo más, detrás de eso, entonces podríamos decir, que en principio, ¿qué es mediable? Según lo que dice la ley, todo, todo lo que puede ser objeto de transacción, es mediable, yo diría que cuando hay, estas cuestiones, cuando hay relaciones, que continúan en el tiempo, es aconsejable, una mediación, esos casos, sobre todo, fíjense, cuestiones también sucesorias, cuando estamos hablando, de la división de bienes, cuestiones donde, más allá de esto, va a tener que continuar, la relación entre hermanos, cuestiones societarias, es decir, hay tantas cosas, que son mediables, y hay límites también, en los casos, donde necesitamos probar, la verdad de los hechos, eso no es mediable, tenemos que ir al juez, cuando hay violencia, tampoco es mediable, no podemos, la violencia no se puede mediar, podemos pensar, estas posibilidades, pero vuelvo a este tema, Mateo, pensemos la mediación, pero también pensemos, el arbitraje, que lo tenemos en el código, fíjate que yo lo estudié, hace más de 30 años, y en 30 años siempre digo, que me preguntaron una vez, ¿qué era eso? Y ahora, y seguramente les habrá pasado, a muchos colegas, con este tema también, entonces, yo veo al abogado, como un operador de conflicto, es decir, como una persona que, tiene, la gente viene a nosotros, y había una vez, en un trabajo de Gladys Álvarez, ella citaba a un, Gladys Álvarez, era una de las personas, pioneras en la mediación, acá en Argentina, ella citaba un trabajo, de un juez estadounidense, ahora no me acuerdo el nombre, porque soy un desastre, para el nombre, pero él decía, que la gente, cuando tiene un problema, es como cuando nosotros, vamos al médico, cuando nosotros, vamos al médico, ¿qué queremos? Que nos dé, la solución, que nos calme el dolor, y lo más rápido posible, si es posible, esa pastilla mágica, que vamos, y compramos, y tomamos una vez, y ya terminamos, y la gente viene así, pero fíjense, entonces, si nosotros pensamos en esto, que la gente, viene con un problema, y nosotros tenemos que tratar, de ofrecerle, la herramienta, que mejor se ajuste, a sus posibilidades, y esto, dentro de esta herramienta, puede venir la mediación, puede venir la negociación, también directa, puede venir el arbitraje, que es la conciliación, y puede ser la justicia, lo que ocurre, es que, vuelvo a insistir, acá, fíjate, que nosotros vemos, que prácticamente, todo entra a la justicia, directamente, no hay ningún filtro previo, yo presento, te tramitan, te tramitan, y el rechazo, el rechazo viene, después de haber tramitado, dos o tres años, de expediente, por ahí, y a veces, son por cuestiones formales, estas cosas, tenemos que tener en cuenta, ¿cómo tiene que ser, el comportamiento, de un abogado, ya en la sala de mediación, cuando están, las partes, que se supone, que deberían ser, los protagonistas, ¿no? Pero, ¿qué consejos, vos le darías, a esos abogados, que están, por participar, en una mediación, ¿qué rol tienen, que hay adentro, en el campo de juego, digamos? Primero, entender, de que esto, no es un juicio, es un campo diferente, entender, que nuestro rol, y el conflicto, es de las partes, de nuestros clientes, nosotros, estamos ahí, para darle, el formato, jurídico, a lo que las partes, reclamen, o, el acuerdo, que las partes, realicen, entonces, primero, no entender esto, como los procesos judiciales, siempre pongo este ejemplo, cuando nos, cuando nos llega la demanda, tenemos que negar todo, niego, 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 entonces, por ahí, algunos colegas, creen, que en la mediación, no puedo dejar, que lo que pase, que el otro, diga nada, sin que yo lo niegue, entonces, primero pensar, esto es un espacio diferente, tener en cuenta esto, que lo que se diga ahí, es absolutamente confidencial, y nada de lo que se diga, que nada de lo que se diga, ahí, se va a poder utilizar, después, en un juicio, porque se firma, un convenio de confidencialidad, otro tema importante, es esto, porque los abogados, nos enseñaron, de que hay que, tenemos que llevar las pruebas, entonces, queremos llevar testigo, queremos llevar, en la mediación, trabajamos desde otro lugar, trabajamos de las verdades, de nuestros clientes, y muchas veces, nosotros nos damos cuenta, que más allá de las pruebas, hay otras cosas, que la gente necesita decir, entonces, como consejo, tener en cuenta, que el conflicto, es de nuestros clientes, es decir, el conflicto, es de nuestros clientes, nosotros estamos ahí, para acompañarlos, en este, para que ellos puedan pensar, si hay posibilidades, de llegar a un acuerdo, y si, llegan a ese acuerdo, que ese acuerdo, que obtengan, sea mejor, que la alternativa, que tienen fuera, ¿qué quiero decir esto? Que no se trata, que lleguen a cualquier acuerdo, sino que se trata, de, yo conseguir algo, puede ser mejor, que lo que obtendría afuera, porque lo obtendría, más rápido, con un menor desgaste, económico, un menor desgaste, psicológico, siempre pongo, un caso también, que tuve, hace muchísimos años, que como abogado, lo, acompañé, en ese caso, acompañé a las partes, yo era, como abogado, lo acompañaba a las partes, una situación, de estas que se dan, hoy en día, que construyen, un edificio, y las casas, vecinas, empiezan a tener, a rajarse, bueno, un juicio, con ese tipo, de esas cosas, esta persona, tenía un local comercial, se le había hundido el piso, tenía un problema, problema de cloaca, este, mi cliente, necesitaba urgente, de alguna manera, que, el local, se arreglara, para poder volver a alquilar, y yo tenía que empezar, con medidas de prueba anticipada, con una serie de cosas, eso me iba a llevar, muchísimo tiempo, fuimos a una mediación, tuvimos dos audiencias, la persona, en 15 días, tuvo su local arreglado, pudo volver a alquilar, la empresa, le convino, porque en lugar de tener, que pagar, una indemnización, fíjate, yo lo que puedo reclamar, en un juicio, es que me paguen, la indemnización, para arreglar yo, es decir, la empresa misma, con sus propios obreros, con sus propios materiales, puso, le salió mucho más económico, y solucionó, yo podría decir, como abogado, bueno, siempre hago este ejemplo, uno puede decir, bueno, a lo mejor, en su momento, tenía expectativa, de cobrar, una X cantidad de pesos, como honorario, y quizás, cobré un 20% de honorario, entonces, uno puede mirarlo, desde, uno perdió, pero, si lo miro, de que lo cobré, con acompañar, en dos reuniones, a mi cliente, no tuve que estar, cuántos meses, cuántos años, controlando, siguiendo el expediente, inclusive, mi cliente, ya podía, ya había solucionado, su problema, entonces, si lo veo desde ahí, es tiempo que uno ganó, porque me da, me da tiempo, para poder, ocuparme de otras causas, que realmente, necesitaban, el trabajo, desde los, es decir, avanzar, desde la justicia, por eso, no todo es mediable, esto que vos me decías, también, en Buenos Aires, es obligatorio, habla de la prejudicial obligatoria, en corrientes, también es así, y hay toda una discusión, si tiene que ser, acá en el Chaco, tenemos la ley general, habla que es voluntaria, la ley de mediación familiar, fíjate que hace más de, ya de 10 años, que dice que, tendríamos que pasar, por mediación, antes de ir a la, antes de iniciar un juicio, pero sin embargo, todavía, todo se está canalizando, todavía no, falta ponerla, en pleno funcionamiento, se hace parte, y entonces, yo no sé, si lo mejor, es que sea obligatorio, o totalmente voluntario, en lo personal, preferiría hablar de, que lo tienen la solución, algunos, algunas provincias, un sistema mixto, en el sentido, que el principio, sea que es, voluntario, salvo que, la parte, una de las partes, lo pida, o el juez, pueda derivar a mediación, entonces, de alguna manera, también empezar a, a estas cuestiones, porque corremos el riesgo, si se trabaja, si se trata de algo, obligatorio, que es esto otro, que vos decías, que a veces los colegas dicen, esto es perder el tiempo, porque corremos el riesgo, de que como ciertas instancias, de conciliación previa, se tomen como un trámite más, entonces, eso es lo que, y se, se, la gente le pierda, es decir, no encuentre, para, es decir, tanto para la gente, que lo toma como, bueno, vengo acá para cumplir el trámite, porque después tengo que ir al juez, como también podemos correr el riesgo, los mediadores, de poder decir, bueno, a ver, hay acuerdo, no hay acuerdo, y en definitiva, estamos, no estamos cumpliendo con nuestra función, esto como para, para poder pensar. Bien, ahora, te quería preguntar, porque estoy seguro, que hay muchos que están intrigados, respecto a esto, y, vamos a decir la verdad, que creo que es un tema, importante, porque incluso lo mencionaste, el tema de, cómo cobra los honorarios, un abogado, que decide, en vez de llevar un caso a la justicia, intenta aprobar primero, solucionarlo, en la mediación, cómo se cobra, cuánto se cobra, qué, 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 obviamente, que si el monto, el monto alto, hay mucha diferencia, pero como bien decías, por ahí, tienen la posibilidad de tener más casos, digamos, porque dicen, bueno, este abogado, resuelve rápido el problema, y este, y se gana sus honorarios, ¿no? Primero, honorarios no perdemos, porque está dentro de la ley, la ley de honorarios, es decir, lo podemos plantear como trámites extrajudiciales, podemos pedir, eventualmente, pedir la regulación, así como, así como, en ciertos casos, podemos pedir la regulación judicial de los honorarios, se podría pedir, pero no nos quedamos sin honorarios, este es el tema de, cada uno lo pacta en función de la ley de aranceles, pero no es que nos vamos a quedar sin honorarios, un tema que quiero dejar en claro, es que el mediador no regula honorarios, porque a veces está esa idea también, de que el mediador le va a poner los honorarios, sino que es un tema que se pacta con el cliente, y está en función de lo que esté la ley de aranceles, de la provincia, en ningún lado está prohibido que el abogado pobre. Un tema que hablas mucho y tratás, y quiero también que des tu visión respecto a eso, es como muchas veces a la mediación, se le intenta dar el rol este de filtro, para que ayude a la justicia, para que la justicia, de alguna manera, se lave las manos, y se saquen expedientes de arriba, ¿cuál es tu visión respecto a eso? Bueno, creo que esa fue la segunda responsabilidad, el segundo error que cometimos cuando empezamos la mediación, el primero fue este tema de los abogados, el segundo es con la justicia, que la mediación hace muchos años parecía que prometía que venía a descongestionar la justicia, la mediación no puede ser utilizada para descongestionar la justicia, la mediación nos puede servir para encontrar, es decir, el fin directo de la mediación no es descongestionar la justicia, sino que la gente pueda tener un acceso a justicia, que esto me parece interesante, lo que plantea Gladys Álvarez también, que ella distingue entre acceso a justicia y acceso a la justicia, acceso a la justicia como la posibilidad de tener una respuesta a su pedido, a su reclamo, entonces, en ese sentido, lo veo que es la posibilidad de que la gente obtenga una respuesta a su situación. Si sirve para descongestionar la justicia, bienvenida sea, pero ahí nos podemos caer también en el otro tema de la mediación, y quiero pedir disculpas y quiero que se entienda bien, porque una vez alguien lo entendió mal, que a veces la mediación termina transformándose en el tacho de basura del sistema. ¿Qué quiero decir esto? Todo lo que no sabemos dónde vaya, que vaya a mediación. Entonces, a veces se puede caer en esta idea también, que mandamos a mediación cosas que no corresponden, que deberían tratarse por la vía judicial, o a veces se manda a mediación casos que quizás, si se hubieran trabajado en su momento, al inicio, hubiera sido posible una mediación, pero hoy el conflicto está tan escalado que ya no es posible. En fin, hemos tenido casos acá también, inclusive casos que adaptaban hasta en el Superior Tribunal, que fueron a mediación, y han llegado a acuerdo después de años de litigio, por eso no hay reglas fijas, pero en principio quiero que quede bien claro, no podemos justificar la mediación con el sentido de que va a descongestionar la justicia. Lo que fundamenta la mediación, y los MARC en general, ampliemos la mirada, porque si no parece que nos hablamos solo de la mediación, los métodos adecuados de resolución de conflictos, lo que fundamenta es que para cada tipo de conflicto pueda haber una herramienta más adecuada, la que sea más rápida, más económica, que convenga a las personas. ¿Te acordás alguna anécdota en donde vos hayas participado como mediador o como conciliador, y por ahí sentiste que los abogados que intervenían más que ayudar te complicaban el asunto? ¿Tenés alguna historia de eso? Creo que este es el tema de decir cómo entiendo la mediación. Yo creo que los abogados son colaboradores en la mediación. Creo que a veces entiendo también el lugar de los abogados cuando van con recelo en la mediación, porque a veces está este discurso de que la gente, de que los abogados molestamos en la mediación. En lo personal yo creo que somos necesarios, y cuando cada uno siente que no se está invadiendo el espacio de nadie, y que inclusive no nos vamos a quedar fuera, hay colegas que realmente han colaborado mucho. Una vez sí, ahora me acuerdo, cuando recién empezaba, tuvo un caso que en realidad, porque hoy hablábamos cuando decíamos qué caso no era mediable, o qué caso no era mediable, que no se llegó a un acuerdo, y la parte quería llegar a un acuerdo, porque el abogado decía esto va a sentar jurisprudencia. Ese caso sí, era un abogado joven, y vieron que todos cuando somos jóvenes queremos tener nuestro leading case, y bueno, en ese sentido, en ese sentido, no se llegó a un acuerdo, pero en general los abogados han sido colaborativos también. Hablamos un poquito del después de la mediación, ¿cuál sería el rol, la participación del abogado después? Bueno, después de la mediación, tenemos el convenio, si es necesario homologarlo o no, tenemos que, en nuestra ley, en el Chaco, porque esto varía según cada provincia, el mediador, el acuerdo que se realiza ante un mediador matriculado, por eso es importante pensar que la mediación se haga ante un mediador que esté matriculado ante el Superior Tribunal de Justicia, tiene fuerza ejecutiva. Ahora, deben ser homologados cuestiones, cuando hay personas menor de edad, donde el Estado sea parte, y cuestiones laborales, esto me gustaría insistir, porque es algo que lo tenemos en nuestra ley, y fíjate que lo usamos poco, el tema de llevar a mediación cuestiones que podrían ser de derecho laboral, son mediables también, tendríamos que presentar el convenio para homologarlo, y si es necesario hacer un seguimiento para el cumplimiento del convenio, o eventualmente no hay, no se cumple el acuerdo, en ese caso, podremos iniciar la ejecución del convenio, si bien es cierto también que los acuerdos de mediación, en principio, cuando son realmente acuerdos de las partes, y las partes no salen de ahí como, acá, en definitiva, no salí muy conforme, es mucho más probable que se cumplan espontáneamente sin necesidad de acudir a la justicia por esto, por eso, no somos necesarios antes, durante y después de la mediación, en eso, es importante, yo creo que el abogado tiene, hay una gran, creo que lo que aporta las herramientas de la mediación, no es necesario que todos los abogados seamos mediadores, pero sí es necesario que todos conozcamos de mediación, ¿qué quiero decir cuando hablamos de mediación? Conozcamos de elementos de teoría del conflicto, de negociación, de mediación, de arbitraje, para hacer esto que decíamos, evaluar cuándo un sistema, cuándo una herramienta es mejor, pero en esto podemos pensar sobre todo cuando hay relaciones que van a continuar en el tiempo, que a veces nosotros queremos llegar al acuerdo completo, y a veces es necesario ir pensando acuerdos parciales, ir a acuerdos provisorios, hasta poder llegar a un acuerdo final. Es preferible hacer, sobre todo en cuestiones de familia, acuerdos parciales, es decir, cómo vamos a trabajar esto, evaluarlo, a tratar de intentar en un, de llegar a un acuerdo definitivo. Es cierto que todo esto lleva tiempo, lleva tiempo, y a veces también lo que está detrás de esto es cuál es la idea del éxito de la mediación. Lamentablemente hay una idea de que la mediación exitosa es aquella que lleva al acuerdo, es decir, entonces yo creo como mediador que tiene que llevarse, la parte tiene que llevarse a un acuerdo porque es un poco el modelo que entró acá en Argentina, es más, a nivel nacional si recibís una, si tenés acuerdo te pagan un monto y si no tenés acuerdo al mediador le pagan menos, como si fuera eso exitoso, pero tenemos que pensar que a veces la gente se puede ir de la mediación sin acuerdo pero eso bajó el nivel de conflicto. A mí me ha pasado también en otras mediaciones que he hecho que las partes no llegaron a acuerdo y después al mes y medio o dos meses nos enteramos que afuera eso que habían empezado a hablar le sirvió para llegar a un acuerdo para bajar el conflicto y esa mediación fue exitosa también, por eso hay que dar tiempo, la gente necesita tiempo para poder, pensemos que a veces son conflictos que vienen de años y necesitamos tiempo entonces para poder pensar.